Dice que yo estoy filmando Esas palometitas las vamos a devolver Mojarritas del... Del suquía Del suquía Son palieras del al dique Vamos a ir al dique ¿Cuántas hay más o menos? ¿100? Sí, un poquito más a lo mejor Unas 150 posiblemente hay Bueno, le vamos a sacar una foto Gracias